Tip rápido número 27 sobre las gallinas criollas de orgánico sanita. ¿Es normal que mi gallina clueca salga del nido cuando está empollando? Hola amigos, la respuesta a esta pregunta es sí. Es completamente normal que nuestra gallinita feliz se levante de su nido ya que debe alimentarse, tomar agua y hacer sus necesidades e incluso darse un delicioso baño de tierra. Ahora, cuando tenemos nuestras gallinitas podemos observar que hay gallinas que se levantan casi a diario y otras que salen del nido día intermedio, sobre todo en los primeros días de incubación. Lo que no sería normal y que debemos siempre estar pendientes ya que podría llegar a dañar esa camada de guavitos es que se levante en más de una ocasión el mismo día o que al entrar de nuevo se eche por equivocación en otro nido o que al salir se demore más de 20 minutos. Si esto pasa, lo mejor es llevarla nuevamente al nido. Es acá donde vamos identificando cuáles son las mejores gallinas para echarlas nuevamente cuando se ponen cluecas. ¿Y ustedes qué opinan sobre este tip? No olviden dejarla escrita en la caja de comentarios. Yo estaré atenta a leerlos. La idea es aprender de la experiencia y conocimiento de todos. Suscríbase en el canal si aún no lo han hecho y les dejo el enlace al siguiente tip. ¡Chao!